Bueno, pues como ha dicho Álvaro, la relación de las dos instituciones, todo siempre ha sido extraordinaria, lo va a seguir siendo. Y además, este año, pues contamos, como muy bien ha dicho, con un añadido que es esa idea que surgió de la cofradía de ayudar a toda la sociedad de Miranda que lo está pasando mal a través de una recogida de alimentos que se va a celebrar en la entrada de la cofradía el viernes día 17 entre las 11 de la mañana a las 2 de la tarde. La cofradía lo que ha decidido es que la gente que se acerque hasta aquí y traiga alimentos para el programa de alimentos de Cruz Roja pues será obsequiada con un pañuelo de las fiestas. Lo cual es una idea muy bonita porque yo creo que esos pañuelos son bonitos de guardar, ¿no?, para los sanjoneros. También quiero decir, pues, que la colaboración efectivamente, como en años anteriores, Cruz Roja va a estar desde el viernes día 17 hasta el martes con un servicio de 24 horas. Ya otros años lo hemos hecho, este año también. También hemos pedido refuerzos a otras asambleas locales cercanas a Miranda y lo que pretendemos, al igual que otros años, es dar el mejor servicio, estar en la mayoría de eventos que sean posibles y que sepan que las puertas de Cruz Roja van a estar abiertas las 24 horas del día. También, pues, vamos a hacer como en años anteriores una cosa que gustó mucho a la sociedad de Miranda que es lo que nosotros denominamos en años anteriores y este año igualmente el programa GPS, que es el famoso programa de las pulseras para niños. Para aquellos que no lo sepan, es un programa en el que a los niños se les pone una pulsera con un número no tiene más que el número, con lo cual la gente que pudiera acoger al niño no sabe nada más que eso. Sin embargo, Cruz Roja se queda con todos los datos de los padres y teléfonos móviles y ante cualquier extravío del niño, pues, le llevan a cualquier puesto de Cruz Roja y nosotros nos ponemos en contacto con los padres. Esas pulseras se van a entregar dos días y en puntos concretos. El sábado del bombazo se hará, como otros años, justo nada más pasar el puente, a mano derecha y se va entregando, que ahí cada vez hay más afluencia porque el bombazo chiqui está cogiendo una relevancia importante. Y el otro día, el otro punto va a ser el lunes de San Juan en la Laguna, en el puesto de abajo de Cruz Roja porque, gracias a la cofradía, entre otros, pues, estos últimos años Cruz Roja está teniendo dos puestos. El tradicional que todos conocéis, abajo, junto a la fuente, y otro en la parte de arriba, pues, para dar un mayor servicio y mayor agilidad. Desde Cruz Roja, pues, dar las gracias a la cofradía por esta iniciativa que han tenido, que es estupenda, que es muy necesaria, y desearles, seguro que sí, unas felices fiestas, que van a ser estupendas, y esperemos que todos nos lo pasemos bien y olvidemos los malos momentos del día. Muchas gracias, Álvaro, y nada más.